Hola, soy Mari Carmen, alumna de la Escola Municipal de Teatro de Mislata en el Grupo Laboratorio. Este vídeo que vais a ver es una composición de momentos que hemos tenido que abordar durante esta situación extraordinaria del COVID-19, donde, por supuesto, el teatro también se ha visto sumergido. En principio, las capturas que vais a ver las había realizado para mí, para mi recuerdo. Pero como se fueron acumulando y eran tantas, decidí crear un pequeño vídeo para mis compañeros. Creo que es una muestra del esfuerzo real que hemos tenido que realizar para poder llevar a cabo el trabajo virtual de este curso, que no hemos realizado solamente nosotros, sino todos los grupos de la escuela. Y no quería despedirme sin antes dar las gracias por su apoyo, tanto a Ana Campos como a las profesoras Irene y Silvia, y también a nuestro querido técnico de imagen y montaje, Jordi, también por su apoyo. Y nada, un abrazo muy grande y espero que nos veamos el curso que viene, espero que sobre el escenario. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Hemos abierto las compuertas de este oficio Hecho de piel, blanda frontera entre vuestros murmullos Y este sueño de barro y agua Dejando entrar sombras y luces Las vuestras, las nuestras, las de todos El frío del desierto no rompe el silencio, lo exagera El filo de su aullido hace añicos el rostro Comienza la agonía. La noche se presenta larga, como una duna sin fin, hinchada y bruta. Como un espejismo colapsado por una demolición. Pero no para ustedes. Señores, señoras. Querido público, ustedes pueden remontar. Remonten. Escalen sobre los escombros de sus propias vidas. Y si lo prefieren, háganlo después de una breve siesta. Fin de la comedia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Han entrado los saludos? ¿Has podido grabar toda la escena? No te oís, pero dice que sí. ¡Estupendo! Mañana seguimos con el resto. ¡Gracias! Felicidades a todos, ha salido genial. ¿Y tú qué me dices? El momento del espejismo ha sido brutal. Has dicho todo tu monólogo como si te brotara agua de cada palabra. Genial. Gracias por exagerar. Se me secaba la boca. Lo intentaba disimular, pero claro, tenía la lengua como la mojama. No se ha notado. ¿Sabes por qué se seca la lengua? Por comer aceitunas antes de actuar. Os lo llevo diciendo desde siempre a todos, pero... Claro, ya sé que lo que yo digo... Claro, ya sé que lo que yo digo... ¿Ah, sí? Pues sí, sí. No, las aceitunas lo que hacen es que se te traba la lengua, no que se te seca la lengua. Eso es lo que yo he oído. Emma, como continuamos mañana, dejamos todo tal cual, ¿no? Mejor si lo dejamos preparado ya para la primera escena que vamos a grabar. Ahora que estamos todos. Ha salido bien y con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Pues yo no estoy contenta. Me ponen los nervios. De verdad, que sigo pensando que en cuanto termine esto, que lo dejo. Las dudas de siempre. Pero ¿qué harías tú sin el teatro, eh, Marina? Este veneno te tiene atrapada. Como a mí. Como a todos. Esto es lo nuestro. Hasta que deje de serlo. Porque hay vida más allá del teatro. Lo sabéis, ¿verdad? Y esa vida, la de ahí fuera, esa es la dura. Como las personas que son de esta fábrica, que como continúe la crisis, todos al paro. ¿Qué nos creemos? ¿Especiales? ¿Por qué? ¿Porque hacemos teatro? Nos creemos especiales porque lo somos. Ella es especial y él es especial. Y tú, tú eres especial. Sí. Ese estribillo ya me lo sé. Soy única, soy especial, nadie hay como yo, etcétera, etcétera. Porque eres especial. Pero eso no me lo hace el teatro, no me lo da el teatro. ¿Sabes lo que somos? Ocupas. Ocupas de unos personajes que, más que no seamos sin llegar de verdad a conocerlos. Ni a conocernos. Metáfora profunda, ¿eh? Sí que te ha pegado fuerte esta vez. Venga, relájate. ¿Me ves nerviosa? Estoy muy tranquila. Yo solamente digo que esto no es la vida. Y que la vida no es el teatro. Pero sí que lo es. Y se siente aquí. Latte, partita. ¿No lo oyes? Se oye, se siente y se saborea. Y más con un brindis. Venga, que ha salido muy bien y mañana mejor. Eso, vamos a brindar. Que se están perdiendo ya las buenas costumbres. ¿Quién ha traído el champán? ¿Quieres brindar por haber grabado una escena y en casa? Por una, por media y la media docena de mañana. Y si no, champán con jengibre. Que seguro que Isma tiene el termo lleno. Porque lo que importa no es solo el teatro. Es la vida. Y el teatro. Que yo brindo por el teatro. Que relaja, divierte y embellece. Y por molir. Digo, por molir. Por Vallequia. Pues yo, por molir. Por Calderón. Por la madre coraje de Bertolbre. Y todas las demás. ¡Por Pirandelo! Siempre me ha gustado mucho el nombre de Pirandelo. ¿Suena tan musical? ¡Oh, Pirandelo! Yo propongo que la próxima obra que hagamos sea un clásico. Pero un clásico, clásico. Un griego. Sofocles, esquilo o eurípides son unos verdaderos monstruos. Eurípides. No te sofocles que te esquilo. Así me aprendí yo el nombre de tus monstruos. Sí, yo también. Enco. Clase de teatro. Jorge, el profe de literatura. Me enseñó a amar el teatro a través de la literatura. Yo no sé ahora cómo estudian los niños de ahora. Mi sobrino cree que Barbie y Clansom son dos. Eso me pasaba a mí con Ortega y Gasset. Ah, no lo son. Que es broma. Ortega y Gasset y la razón vital. Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y... Y Valle en Clans y el esperpento. Por favor. Somos todos muy leídos. Pero en realidad, ¿qué sabemos de Valle en Clans? Que se llamaba Ramón. Yo también propongo que volvamos a un clásico. Que está todo muy desmadrado y cada vez somos más ignorantes. La propuesta va en serio. Después de tiempo de ensayo, un clásico griego. ¿Qué os parece? Sí. Para irnos de bolo al Festival de Almagro y actuar en un corral. Eh, que no es un corral cualquiera. Es el corral de comedias. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Yo lo que quisiera es seguir ensayando y actuando en la fábrica de media. No es mía. Como si lo fuera, porque eres la gerente. Y convertir esa fábrica de telas en nuestro corral. El corral de la pana. Que no somos profesionales. Somos aficionados. Amateurs. Es lo mismo. Sí, pero no. Para mí hay un matiz. Yo soy aficionado a los sudokus. Pero el teatro no es mi pasatiempo. Yo amo el teatro. Yo también amo el teatro. Pero me tengo que ir. Nos vemos mañana a la misma hora, ¿no? No. Sí, mañana tenemos que acabar de grabar todo el ensayo. Disculpad. Una pregunta. Dime. ¿Para qué estamos grabando si todavía no sabemos si lo vamos a grabar? Para pedir la subvención es un requisito. Hay que entregar un vídeo junto a todo el papeleo. Grabarlo con público, con aplausos, también es un requisito. Porque podríamos hacer tal cual como un ensayo por videoconferencia. Bueno, ¿verdad? Igual nos hemos precipitado a grabar el ensayo. Yo qué sé, si fuera en el teatro aún, pero en estas circunstancias... ¿Os imagináis cuando volvamos al Corral de la Pana? A ver, dijimos que teníamos que hacer ensayo y grabación en estos dos días. Jorge hoy solo podía estar un rato y no daba tiempo a todo. Y lo de los aplausos, decidimos que era buena idea grabar como si hubiese espectadores para que el ensayo fuera lo más parecido a una representación real. Relajaos. Además, pensad que nos van a ver. Y eso da energía. Y el jengibre también. Qué gracioso. Bueno, hasta mañana entonces. Yo también me voy, Eugenia. ¿Vas para Benímaclet? ¿Qué dices? Nos conectamos todos. Y que estuviéramos en la fama, te diría que yo me... Me dejas en Torrefiel, te viene de paso. Y ahora yo te digo. De paso, de paso. Tú todo lo ves de paso. Venga, que no sé decirte a nada que no. Mañana ser puntuales, por favor. Gracias mucho. Chao. Bye. Adiós. Chao, chao. Chao, Emma, Bruna. Chao. Chao. Ayer, 28 de mayo, solo pudimos grabar una secuencia de una escena. Tuvimos muchos problemas de conexión y menos mal que nos lo tomamos todos con humor porque esto resulta desesperante. Pero avanzamos en el ensayo y seguimos reflexionando sobre el concepto de metateatro. El teatro dentro del teatro. Sobre la dualidad realidad-ficción que queremos desarrollar primero en esta grabación y, en cuanto podamos, sobre el escenario. El concepto de metateatro es muy amplio, pero quedémonos con la intención predominante, el propósito fundamental. Que no es otro que hablar de teatro. Es el teatro un espejo que refleja lo real, que es lo real. Pero que queda dentro del espejo o el mundo que queda afuera. A veces parece que esto sea de locos. Quienes nos escuchan pueden pensar que estamos de manicomio. Ya no hay manicomios. Estamos en el siglo XXI. Hace 30 años que se cerraron. Eso es lo que nos creemos. El manicomio no solo no ha desaparecido, sino que la sociedad en su conjunto es una fábrica de locura. ¿Y eso que dices es tuyo? No, es de Alfonso Sastre, pero ahora lo estoy diciendo yo. Pero, ¿cómo se llaman ahora? ¿Unidades de salud mental? ¿Centros de salud? ¿Qué eufemismo se dice para nombrarlos? Pero, sobre todo, ¿cómo son? ¿Y dónde están los manicomios de nuestro tiempo? Es un buen motivo para incluir algo de Peter Weiss, la Casa de la Salud de Sharrington. Los locos representan la persecución y muerte de Jean Paul Marat. ¿Os acordáis cuando lo trabajamos? Venga, vamos a por ello. ¿Sí, Jorge? ¿Grabamos? Sí, sí. Vale. Nos ponemos algo de vestuario, volvemos y nos concentramos. Vale, perfecto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Cuando se produjo la conmoción más grande de los tiempos modernos. Granas victorias, crímenes sin memorias. Fuerza que destrozó toda institución. Sismo total, la francesa revolución. Y aquí el marqués de Sade. Con la estrella de la notoriedad, fue a vivir a la casa de salud de Salentón. Donde ahora vamos a vivir todos. A su genio debemos este espectáculo. Sus libros fueron censurados. Sus ensayos vetados. Fue juzgado e insultado. Fue a la cárcel. Y durante años estuvo exiliado. Entran en escena unos locos. Escuchamos a Culmier, directora de la casa de salud de Salentón. Como directora de la casa de salud de Salentón, les doy la bienvenida de todo corazón. Con una enfermedad en la piel, engangrenado. Y solo el agua fría puede refrescarlo. Para que la fiebre no pueda acabarlo. Espera que preparemos la bañera de Marat. He aquí a Carlota Corté, esperando su entrada. La chica que interpreta el papel está desafortunadamente enferma de sueño. Es granjera y de familia desheredada. Este que veis aquí, metido en su bañera, representa a Marat. Y no es un cualquiera. Esa señora que sobre él se reclina no es Carlota, sino Simona, su esposa. Hermosa dama que estuvo con él hasta el final. Fiel su igual. Termina así la presentación. Y puede comenzar la obra de Jean Paul Marat. Nuestro reparto pretende enseñar que durante 15 años la noche cayó sobre este hombre hasta su muerte. Como directora de la Casa de Salud de Salentón, les doy la bienvenida de todo corazón a nuestro cliente, señor de Sade. Hemos de agradecer que haya escrito esta obra que une enseñanza y placer. Pues la obra recoge de Marat la agonía, la cual tuvo lugar un buen día. Como ustedes saben, metido en su bañera, donde Carlota Corté que a eso venía, me di una apuñalada que resultó postrera. Simona, Simona, échame agua fría. Cámbiame el paño de la frente. ¡Ah, qué picor! ¡Este picor insoportable! Deja de escribir. No te rasques así. El agua ya está roja y tengo que cambiarte. Es la Carlota de nuestro festival. Está ante la puerta, como podéis ver, dispuesta a entrar. Sé que esperáis que ella lo mate como hizo en realidad. Fraternalmente, compartimos miserias. ¡Y pidojos! Tenemos libertad para morir de hambre. Con igualdad cerramos, muriéndonos los ojos. Estamos retenidos en esta casa injustamente. Y estamos todos sanos. Vivamos libremente. Queremos prosperidad. Así, así no puede ser. 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 Primera visita de Carlota. No queremos más visitas. El que tenga algo para Marat, que se lo diga por escrito. Lo que tengo que decirle, no lo puedo escribir. Me tiene, pues, que recibir. Compañera, quiero ver su temblor y oír luego su gemido. He de clavarle este puñal que llevo aquí escondido. Con dos manos cogeré el puñal sin nada de temor y... ¡No! ¡Todavía no, Carlota! Tienes que llamar por tres veces a la puerta. ¡Ay, Carlota! Nos tiene. Hay que decirlo. Un poco en vilo. Pensando que al actuar puede perder el hilo. ¡Segunda visita de Carlota! He venido a entregar esta carta en la que pido, una vez más, ser recibida por Marat. ¿Quién es, Simona? No dejo entrar a nadie. ¡No trae más que problemas! Mientras ellos tienen mucho dinero. ¡Nosotros ilusiones con agujeros! ¡Yo vivo en un agujero! ¡No puedo hacerme ilusiones! ¡Pues yo tengo un agujero desde el bazo a los riñones! ¡Viene hablando de agujero! ¡Mira nuestros pantalones! ¡No tenemos! ¡No tengo estos pantalones! ¡Suscríbete! ¡Nosotros no somos... ¡Nosotros no somos hombres! ¡Nosotros no somos hombres! ¡Nosotros no somos hombres! Ya ves, Marat, lo que es para ellos la revolución A éstos se les pegó la sopa Y quisieran otra sopa mejor en su cazuela Simona, ¿dónde están mis viejos manuscritos? Las aventuras de Potovsky, las cartas de Polonia Mis panfletos sobre las cadenas de la esclavitud ¿A qué vienen ahora más proclamas? Es ya tarde, Marat No queremos cavar nuestras plant ideas Quisiéramos también si es posible Comer Vivimos todavía en una catacumba Y si estamos todos sanos Vivamos libremente Queremos prosperidad ¡Así no puede ser! Marat, 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 Marat se hace ahora todo tan confuso todo lo que yo dije era verdadero porque ahora tengo dudas porque ahora todo suena a falso corte con la copia despiértate 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 cordey cordey despiértate despiértate carlota y contempla los árboles es más que llevas ahí un puñal tíralo debemos llevar armas para si nos atacan defendernos carlota que tramas que me ocultas observa esta ciudad en la que las prisiones están llenas de amigos nuestros acabo de dejarlas en mi sueño cordey carlota cordey vayámonos de aquí huyamos juntos esta misma noche nadie puede cambiar lo que ya ha sucedido por más que deseáramos que fuera muy distinto tercera visita de carlota simona simona quien ha llamado ahora una muchacha lo siento me salgo quiero prepararme bien lo de carmela y en la siguiente escena pero ahora estoy desconcentrando pero ahora no perdamos la concentración volvemos volvemos si buena si buena quien ha llamado ahora una muchacha venida de la lejana soledad de un claustro provinciano entregaste a marat esa carta importante me va en ello la vida déjame ir adelante no déjala déjala pasar marat voy a decirte el nombre de mis héroes pero no los traiciono porque hablo con un muerto habla más claro no te entiendo acércate acércate te traigo nombres marat los nombres de todos los que se han reunido en el caon y allí conspiran te traigo a Bac Bacu Bviso Petion Luvet Bviso Gek Nya Wadet Yon Soni pero quien eres tú acércate más pero quien eres tú acércate ya voy marat pero tú no me puedes ver porque estás muerto le va escribe lo que voy a decirte hoy sábado 13 de julio de 1793 a la nación francesa aquí el señor de Sara interrumpe el acto y es un buen truco para que marat se entere de lo que viene después pero nosotros enlazamos con el asesinato el asesinato con el asesinato escena la tenemos que incluir en esta grabación no sé si le dará tiempo a jorge pero jorge está no veo que esté grabando habrá perdido la conexión otra vez esa carmela te está llevando de calle inma te da miedo de esa escena para mí no es que me dé miedo es que no sé dónde apoyar para hacer creíble está carmela pues yo lo veo claro en cuanto cojo el montón de así carmela mi papel es el que más me gusta de todos cuantos he representado tumbado muerto puedes hacer de ese pequeño papel un gran papel aunque esté tumbado espero estar a la altura añadimos algo a la grabación la podemos dejar ahí en suspenso hasta que vayamos al teatro hasta que estemos en el escenario Gracias por ver el video.